les voy a enseñar por qué no puedo jugar en el relox, miren le sale suena como el como el trabajo de la máquina no me deje entrar no lo cargué de este ya lo instalé y lo volví a instalar Roblox está muy pesada para la máquina de la compu miren lo hago y lo hago y no me deje me voy a sacar no voy a poder estar jugándolo lo que sea aquí miren, no me quiere acercar o sea, es que yo no lo estoy haciendo visitas, en serio no voy a poder jugar pero bueno no me gusta la máquina mientras tenga abierto el relox no pasa nada pero se lo miento no voy a poder jugar a Roblox gracias gracias